Hola a todos los estudiantes del libro de Urante, vamos a estar resumiendo el documento 151, la estadía y la enseñanza junto al mar. Comenzamos. Ese sábado en Bexayda fueron a la sinagoga a escuchar a un anciano judío de Damasco que habló sobre la gloria del padre de Abraham. Los oyentes no olvidaron jamás esa lección impartida. Sección número uno, la parábola del sembrador. El día siguiente Jesús se levantó temprano y se dirigió a orillas del mar y se sentó solo en una barca, la vieja barca de pesca de Andrés y Pedro, que se mantenía siempre allí a su disposición. Pero no pudo estar solo mucho tiempo, se habían congregado casi mil personas. Pedro al levantarse fue a donde el maestro y le dijo, maestro, ¿debo hablarles? Y Jesús le dijo, no, Pedro, yo les contaré un cuento. Y Jesús comenzó el relato de la parábola del sembrador. Entonces Pedro dijo unas palabras y luego Jesús comenzó. Un sembrador salió a sembrar y ocurrió que al sembrar algunas de las semillas cayeron en el camino y fueron pisadas y devoradas por los pájaros. Otra cayó en las rocas. Brotó, pero como no había mucha tierra ni tenía mucha raíz para absorber la humedad, el sol la quemó. Otra semilla cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra semilla cayó en buena tierra y creció, dio buenas espigas y unas dieron 30 granos, otras 70 y algunas 100. El que tiene oído para oír, que oiga. Los apóstoles estuvieron discutiendo todo el día acerca del significado de esta parábola y cada uno opinaba diferente. Mateo le preguntó a Jesús cuál era el significado de esas palabras, por qué les dijo en parábola a los que están buscando la verdad. Y Jesús les dijo, a vosotros os han sido dado a conocer los misterios del cielo, pero a la muchedumbre que no disierne y que busca nuestra destrucción, los misterios del reino les serán presentados de ahora en adelante en parábola. Y así lo haremos, para que los que realmente desean entrar en el reino de los cielos disiernan el significado de la enseñanza y de este modo hallar la salvación. Pero los que escuchan con la intención de tendernos una trampa, quedarán aún más confundidos que antes, porque verán sin ver y oirán sin oír. El profeta realmente supo discernir a estas almas sin discernimiento cuando dijo, engruece el corazón a este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, por lo que no disierne la verdad ni la entiende en su corazón. Sección número 2. La interpretación de la parábola. Seguían discutiendo intensa y largamente acerca de la parábola y fueron a preguntarle a Jesús. Pedro se le acercó y le dijo, maestro, deseamos que nos explique el significado de la parábola. Jesús le dijo, Pedro, ¿por qué no me dices primero que estuviste discutiendo con el resto de la interpretación? ¿Cuál es tu interpretación? Hubo un silencio y luego Pedro dijo, muchos hemos conversado sobre esta parábola, pero esta es mi interpretación. El sembrador es el predicador del evangelio. La semilla que cae en el camino, los que no comprenden la enseñanza. Los pájaros que se comen la semilla representan al diablo, roba lo sembrado en el corazón. La que cayó en la roca representa a las personas superficiales. Reciben con regocijo, pero no echan raíces. Y cuando se enfrentan a tribulaciones, perecen. Los que cayó en espino oyen con mucha voluntad, pero permiten que las cosas del mundo ahoguen la verdad y no den fruto. La que cayó en buena tierra, oye la verdad, la aprecia y dependiendo de sus dotes intelectuales, se manifestarán distintos grados de experiencia religiosa. Jesús preguntó si había alguien más con otra sugerencia y Natanael respondió a la invitación y dijo, Maestro, hay buenas cosas en la interpretación de Simón Pedro, pero no estoy plenamente de acuerdo. La semilla representa el evangelio del reino y el sembrador es el mensajero. La que cayó en el camino representa a los que pocos saben del evangelio y son indiferentes al mensaje. Los pájaros que devoran las semillas representan las costumbres y los deseos de la carne. La que cayó en las rocas representa a las almas emocionales que reciben la enseñanza y abandonan la verdad en las dificultades. La que cayó en los espinos representa a los que son atraídos por la verdad. Tienen la intención de seguir las enseñanzas, pero el orgullo, los celos, la envidia y las ansiedades de la vida humana lo impiden. Y los que caen en buena tierra son los que con distintas dotes de nivel espiritual comprenden la verdad y responden a las enseñanzas según las dotes de iluminación. Algunos estaban con Pedro y otros estaban con Natanael. Jesús dejó que la confusión alcanzara su punto de expresión más intenso. Y luego les dijo que se acercaran y preguntó, antes de hablarles sobre esta parábola, ¿alguien más tiene algo que decir? Y Tomás dijo que él. Y dijo, maestro, deseo decir unas pocas palabras. Recuerdo que cierta vez dijiste que nos cuidáramos de usar estas ilustraciones en las predicaciones. Sostengo que tanto Pedro como Natanael se equivocan en su intento de interpretar la parábola. Admiro la habilidad de ellos, pero estoy seguro que el intento de esforzar una parábola natural a que arroje analogías espirituales, tan solo puede dar resultados de confusión e interpretaciones erróneas. El que yo tenga razón está plenamente comprobado por el hecho de que nosotros estábamos todos de acuerdo y ahora estamos divididos en dos grupos. Sosteniendo intensamente dichas opiniones. Andrés se puso de pie diciendo, estoy persuadido por las palabras de Tomás. Y me gustaría escuchar su propia opinión sobre la parábola. Jesús acentó a Tomás y él te dijo, hermanos míos, no quería prolongar esta discusión, pero si lo deseáis, diré lo que pienso. Nuestras enseñanzas del evangelio, independientemente de que las ejecutemos fiel y eficientemente, encontraremos grados variados de éxito y que todas estas diferencias se deben directamente a las condiciones ingerentes a las circunstancias de nuestro ministerio. Condiciones sobre las cuales prácticamente no tenemos ningún control. Cuando terminó de hablar, la mayoría estaba a punto de concordar con él e iban hacia él, pero Jesús se levantó y dijo, Bien hecho Tomás, has discernido el verdadero significado de la parábola, pero tanto Pedro como Natanael han hecho igual de bien. Ilustraron plenamente el peligro que se corre al querer convertir mis palabras en alegoría. Entonces desapareció la tensión entre ellos. Sección número 3. Más sobre parábolas. Los apóstoles tenían predilección por las parábolas. Esa noche Jesús inauguró la conferencia diciendo, Amados míos, al enseñar debéis siempre saber adoptar vuestra presentación de la verdad a la mente y al corazón de los presentes. Frente a una muchedumbre de variados intelectos y temperamentos, no podés referiros a cada tipo de oyente, pero podés contar una historia que transmita vuestra enseñanza. Debéis hacer que vuestra luz brille, pero hacerlo con sabiduría y discreción. Y les aconsejó lo siguiente. No usen fábulas ni alegorías, solo parábolas, especialmente las relacionadas con la naturaleza, porque existe una analogía entre el mundo natural y el mundo espiritual. Jesús, la número 2. Jesús les narró varias parábolas de la escritura para enseñarles que no era algo nuevo. Número 3. Jesús les llamó la atención sobre el valor de las parábolas. Número 4. La parábola posibilita la llamada simultánea a niveles bastante, bastamente diferentes de la mente y el espíritu. Número, no. B. Estimula la imaginación. C. Vamos a comenzar de nuevo. En el punto 3 decía, Jesús les llamó la atención sobre el valor de las parábolas. Y ahí para acá son letras. A. La parábola posibilita la llamada simultánea a niveles bastamente diferentes de la mente y el espíritu. B. Estimula la imaginación. C. Desafía la discriminación y el pensamiento crítico. D. Va de las cosas conocidas al discernimiento de lo desconocido. E. Favorece la toma de decisiones morales con imparcialidad. F. Evade gran parte de los prejuicios. G. Coloca una nueva verdad en la mente. H. La parábola conduce a esforzar el pensamiento por el sentido del oído. Y. El maestro puede presentar nuevas y aún más sorprendentes verdades, evitando así enfrentamientos. Y. La parábola estimula la memoria de la verdad enseñada. Al terminar, Jesús hizo un primer comentario sobre la parábola del sembrador y dijo, Esta parábola se refiere a dos cosas. Es una revisión al propio ministerio hasta ese momento y un pronóstico de lo que pudiera ocurrir en el resto de la vida de Jesús en la tierra. Número dos, era también una alusión a lo que los apóstoles y otros mensajeros del reino podían esperar en su ministerio de generación en generación a medida que pasara el tiempo. La mención en la naturaleza en las parábolas ayudarían a no usar la ayuda de demonios ni diabos. Y otra razón de la decisión de usar parábolas fue que le permitía proclamar verdades vitales a la vez que los enemigos no pudieran apilar acusaciones contra él. Jesús quiso probar a los apóstoles dándole otra parábola del sembrador y dijo, El reino del cielo es también como un hombre que echa buenas semillas sobre la tierra. Y mientras dormía de noche y hacía su trabajo de día, la semilla brotó y creció y aunque no sabía cómo eso había ocurrido, la planta dio fruto. Primero hubo una hoja, luego una espiga, finalmente el grano entero en su espiga. Y cuando el grano estuvo maduro, trajo su hoz y fue al fin de la cosecha. El que tiene oídos para oír, oiga. Mucho reflexionaron los apóstoles, pero Jesús nunca les amplió la parábola. Sección número 4. Más parábolas junto al mar. Jesús nuevamente enseñó a la gente desde la barca y les dijo la parábola del trigo y la cizaña. Luego contestó su pregunta y les contó otras parábolas como la de la semilla de mostaza, la levadura, todas refiriéndose a cómo era el reino de los cielos. Y desde ese momento en adelante, enseñó a las masas mayormente con parábola. Sección número 5. La visita a Quereza. La multitud crecía. El sábado Jesús se fue a las colinas, pero el domingo al regresar, las multitudes volvieron. Pedro predicó en la mañana y Jesús en la tarde. Y al terminar, Jesús les dijo que estaba cansado que fueran con él al otro lado para un descanso, al otro lado del lago. En medio del mar hubo una gran tormenta y Jesús dormía. Pedro lo despertó diciéndole, maestro, ¿acaso no sabes que estamos en medio de una tormenta violenta? Si no nos salva, apareceremos todos. Jesús les dijo que por qué tanto temor y que dónde estaba la fe de ellos. Apenas había dicho a Pedro que se calmara y que aquietara su alma atribulada cuando la tormenta se calmó y el mar se serenó. Pedro se lo atribuyó a un milagro del maestro, pero el que informa está seguro que fue una coincidencia. Aunque Jesús trató de convencerlo de que no hizo nada, los apóstoles insistieron en que el maestro poseía un poder absoluto sobre los elementos naturales. Por eso Pedro decía, aún los vientos y las olas obedecen a él. Sección número 6. El lunático de Quereza. Jesús divisó una colina y pidió trepar allí para desayunar y descansar. Al pasar por el cementerio de esa pequeña aldea, se encontraron con un lunático que vivía en las cuevas de la ladera. Se llamaba Amos. Ya él había estado en Bexaila escuchando la predicación y era medio creyente. Pero sufría de una perturbación mental intermitente y la gente decía que poseía una legión de demonios. El lunático reconoció a Jesús y le dijo cayendo de rodillas a sus pies. Te conozco, pero estoy poseído de muchos diablos. Te imploro que no me atormentes. Jesús se dio cuenta de que su afección era emocional y que su cerebro no estaba gravemente enfermo. Jesús lo tomó de la mano y le dijo que se pusiera de pie y le dijo, Amos, tú no estás poseído por diablo alguno. Eres hijo de Dios y te ordeno que salgas de este ataque. E inmediatamente se restableció su mente sana y el control normal de sus emociones. Un grupo de pastores de cerdos pasaban por allí y al ver al lunático junto a Jesús conversando libremente con ellos y sano, corrieron a la aldea para comunicar la buena nueva de la sanidad del lunático, dejando a los cerdos sin supervisión. Los cerdos fueron entonces atacados por unos perros y una pequeña manada cayó por el precipicio. Luego la aldea se hizo de la leyenda que los demonios que Jesús le sacó al lunático cayeron en los cerdos que enloquecieron. Y mucho tuvo esto que ver con el hecho de que la curación del lunático fue permanente. Luego Amos le imploró a Jesús dejar de seguir con ellos, pero Jesús le dijo que era su misión dar testimonio y mostrarle al pueblo las grandes cosas que Dios hizo con él y así lo hizo. Y aquí termina este documento. Los esperamos en el próximo.